Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Olímpico. Oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 25 de mayo del año 2015 al domingo 31 de mayo del mismo año. Antes de que empiece con la lectura de las cartas quería hacer un comentario. Esta semana pasada, a mediados de mayo aproximadamente, empezó Mercurio retrogrado, astrológicamente visto, y se encuentra en el signo de Géminis. Esto lo traigo a flote porque no sé si hayas notado que tal vez las cosas no están fluyendo como tú quisieras, que hay pequeños desajustes, que hay aparatos eléctricos que no están funcionando adecuadamente, que de repente están fallando, que hay pequeños accidentes. Y bueno, a lo que quiero llegar es lo siguiente. Mercurio retrogrado termina el 11 de julio de este año. Y yo de lo que he percibido y de lo que he investigado, porque de astrología no sé mucho, lo que significa esto es que debemos de enfocar nuestra atención en lo que estamos haciendo y revalorar muchas situaciones. La clave está en el re, renovarnos, el hacer una introspección, hacer una pequeña pausa. En este periodo donde está Mercurio retrogrado, se recomienda no firmar contratos si es que los puedes aplazar. Y no estoy haciendo hincapié en esta situación para crear miedos o preocupaciones, sino nada más que aparentemente las cosas no están fluyendo como quisiéramos, con la velocidad que quisiéramos y con la facilidad que quisiéramos. Entonces es como un momento de revalorar, de hacer pausa, de ir un poco más lento. Y yo en lo personal sí tuve algunos problemas la semana pasada. El aire acondicionado, por ejemplo, del automóvil dejó de funcionar dos días. Y bueno, invoqué a Los Ángeles y pues a los dos días empezó a funcionar otra vez como si nunca hubiera pasado nada. Lo mismo pasó con mi celular, lo mismo pasó con mi computadora, al igual con otros amigos se les vino bajo el servidor. Entonces bueno, eso es a lo que me refiero. Hay como que cierta letanía, va avanzando mucho más lenta las cosas y no van fluyendo como nosotros quisiéramos. Pero nada más es un atorón aparente. Entonces no te dejes impactar o impresionar por esta situación. Es algo normal que está sucediendo. Ahora sí, comencemos con la lectura. Como en todas las ocasiones, empiezo con las de la Virgen María, de Dorin Birchu, que son estas de acá. Que Dorin utiliza 44 cartas y yo en mis cartas utilizo 60. Y como le he mencionado en otras ocasiones, si llegas a hacer esas lecturas, guíate por tu intuición, no puedes cometer error alguno. Esa es la carta que escojo de la Virgen María. Y de mis cartas angelicales, que son estas de acá, que todavía no se llegan a publicar y en cuanto estén publicadas yo con gusto lo llego a mencionar. Yo creo que si se llegan a publicar, será hasta el próximo año. Las cosas, como estaba diciendo, aparentemente están algo más lentas de lo que desearíamos que fueran. Muy bien, de estas cartas, escojo que en este caso son 60 cartas. Escojo tres cartas, una para comienzos de la semana, una para mediados de la semana y una para el fin de semana. También quiero recordarte que el mes de junio y julio voy a salir de viaje. Entonces no me va a ser posible subir los videos al canal de YouTube. Bueno, sí los voy a subir, pero no los voy a poder publicar en los grupos de Facebook. Ni tampoco los voy a poder publicar en Google. Entonces te aconsejo que te suscribas por favor a mi canal. Y de una vez aprovecho y quiero agradecer de corazón a corazón a toda la gente que se ha suscrito y se mantiene suscrita al canal de YouTube. Al igual, un enorme abrazo de luz a cada uno de ustedes que ha compartido mis videos y lo sigue haciendo. Entonces, te recomiendo que te suscribas al canal de YouTube. Y si lo haces, te llega una notificación de que subí un video. Y todavía no sé bien, pero yo creo que en una o dos semanas voy a subir todos los videos pregrabados para junio y julio. Para que no te falten los oráculos angelicales. Y te va a llegar esta notificación. Y puede ser que te llegue la notificación que subí, no sé, ocho videos por decir algo. Esto no es un error, es que son todos los videos pregrabados. Pero no los voy a poder publicar como lo llego a hacer en los grupos de Facebook. Entonces, por favor, suscríbete al canal de YouTube si quieres recibir los videos. Muy bien, comencemos ahora sí con el oráculo, la lectura de cartas de ángeles. Y esta carta está en inglés y la voy a traducir. Dice Mother, Madre. Así se ve la carta. Y dice lo siguiente. I open my heart to my mother's humanness and her divinity. Abro mi corazón a la humanidad y divinidad de mi madre. Y creo que se refiere a la madre celestial. También podría ser la madre biológica, pero creo que es más bien la madre celestial a la que se refiere este mensaje. Y como fue hace dos o tres semanas, nos habían pedido que contactáramos nuestro lado femenino. Y yo creo que es muy ad hoc con esta situación que las cosas tal vez aparentemente no están fluyendo como uno quisiera. Y hay un cierto retraso en la situación. Entonces, bueno, nos pide o nos recuerda la Virgen María que reconozcamos nuestra propia divinidad. Y reconozcamos también nuestro lado femenino. Todos los seres tenemos un lado femenino, que es el lado izquierdo. Y el lado derecho es el masculino y es el equilibrio del yin-yang. Y bueno, ahorita es tener contacto con nuevamente, creo, con nuestro lado femenino y sobre todo maternal. ¿Qué es lo que hace una madre? Una madre cuida, procura, protege, apapacha, ama a sus hijos. Entonces, bueno, haz lo mismo tú para ti. Amate, quiérete, apapáchate. Tienes esa paciencia, esa sensibilidad de procurarte y de no ser tan severa o severo contigo misma o contigo mismo. Reconociendo tu propia divinidad. Muy bien, para el día lunes y martes. La carta dice, oraciones contestadas. Y seguramente va a ser el Arcángel Gabriel, perdón. Y si lo es. Y la carta dice lo siguiente. Arcángel Gabriel. Tus oraciones fueron escuchadas y son contestadas. De acuerdo al tiempo divino. Todo se resuelve. Todo se resuelve para el bien mayor de todos los involucrados. Perdón, es que estoy leyendo esta carta siempre a través del visor de la cámara. Entonces a veces se me dificulta un poquito poder ver la carta. Y bueno, Gabriel nos está diciendo que es el Arcángel de la Anunciación. Y se representa con un rayo de luz blanco o igual con un lirio blanco. Y Gabriel nos ayuda a trabajar lo que es la comunicación y lo que es también la paz y la verdad, la honestidad, la transparencia. La inocencia también. Entonces bueno, volviendo nuevamente a Mercurio Retrógrado. Cuando está esta situación de Mercurio Retrógrado, aparenta la situación que no están fluyendo las cosas, que no está esta conversación divina y que no están siendo ni escuchadas ni contestadas nuestras oraciones. Y yo creo que por eso se hace presente Gabriel, para hacernos hincapié en que sí están siendo escuchadas y contestadas nuestras oraciones, nuestras plegarias. Pero todo se va a resolver de acuerdo al tiempo divino. Recuerda que el tiempo es divino. La corte celestial tiene una sabiduría mucho mayor a la que tenemos nosotros. Y sabe cuándo y de qué manera se van a dar las cosas a su tiempo. No justamente cuando nosotros así lo deseamos, sino en el momento que sea justo y sea necesario para nosotros. Para el miércoles y el jueves, la carta dice relaciones. Antes de que lea la carta, también quería aunar nuevamente con Mercurio Retrógrado. Podría ser, al igual ahorita que se encuentra esta constelación astrológica, de que las relaciones no estén fluyendo tampoco. Que haya malentendidos, que no haya una buena comunicación. Volvemos con Gabriel. Muy bien, y aquí nos dice el Arcángel Raguel. El Arcángel Raguel es el Arcángel de la amistad. Se le conoce como el amigo de Dios. Y dice lo siguiente, Arcángel Raguel. Ayúdame que se cumpla el plan divino. Y mis relaciones sean justas, armónicas, valiosas y motivantes de acuerdo al orden divino. Amén. Entonces, bueno, es muy parecido el mensaje de Raguel al de Gabriel. Nos están confortando y nos están confirmando de que las cosas sí están fluyendo, pero de acuerdo al plan divino y de acuerdo al orden divino. Y si las relaciones ahorita aparentan no fluir, como nosotros desearíamos, con esa fluidez, y hay malentendidos, hay pequeños pleitos, hay discusiones, se debe tal vez a esta constelación astrológica, pero invoca a tus ángeles, a tus arcángeles, al Arcángel Gabriel Raguel, para que esto fluya y se deshagan estos nudos energéticos. Y para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, Pasión, Coraje. Así se ve la carta. Y dice lo siguiente, Arcángel Ariel, ayúdame a conectarme con mi pasión ante la vida, con el coraje de una fiera, perdón, una fiera ante sus cachorros. No desistas, no te distraigas, amén. Entonces, bueno, como con el coraje de una leona que protege a sus crías, vuelve a recrearte en ti misma, en ti mismo, a reencontrarte, a reencontrar tu pasión por la vida. Perdón. El Arcángel Ariel trabaja la conexión que tenemos con el mundo físico, con la tierra, y también representa la abundancia física, o sea, el dinero. Y creo que es importante el no dejarnos caer, si tal vez las cosas no están fluyendo como quisiéramos, y llegan pequeños accidentes, o cosas no están fluyendo tal como quisiéramos, y hay desajustes monetarios, y pareciera que las cosas están conspirando en nuestra contra. Podría ser que tu nivel energético baje, y empiezas a entristecerte, a decir, bueno, pero ¿por qué? Si yo estoy haciendo mi mayor esfuerzo, las cosas no van a fluyendo como deberían. Y no, simplemente es una situación aparente, pero no es real, es algo momentáneo, pero como lo mencioné con mi automóvil, o con mi celular, fueron dos o tres días que no estaba funcionando, y de repente ya empezó a funcionar. Entonces, el por qué, o para qué se está dando esto, para mí la explicación es hacer una pequeña pausa, el reencontrarnos con nosotros mismos, repensarnos, revalorar las situaciones. Pero bueno, el arcángel Ariel nos está confirmando que las cosas van a seguir bien, y que van a salir para nuestro bien mayor, y que vivas tu vida con pasión y con coraje, a pesar de este tropiezo aparente. Muy bien. Creo que queda bastante claro, conéctate con tu lado femenino, haz lo que hace una madre, sé comprensivo, sé tolerante. La palabra comprensivo viene para mí también, de que vivas con pasión la vida, y tu situación, tal vez tengas que revalorar, si estás de acuerdo en lo que estás haciendo laboralmente, o en una relación de pareja, y simplemente reestructurar las cosas, no desde cero, pero sí ver qué es lo que nos está sirviendo todavía, y que es lo que ya no nos está sirviendo, y lo que ya no te sirve. Deshazte de esa energía, y si crees no poder hacerlo sola o solo, invoca a tus ángeles y arcángeles. Y quiero recordarte que se dice, que demos y recibamos por lo menos cuatro abrazos al día, para sobrevivir, ocho para mantenernos de pie, y doce o más para crecer, así que crece y expande tu luz, recuerda, eres luz con un cuerpo, no un cuerpo con un alma. Y te recuerdo también que estos abrazos, se dan de corazón a corazón, esto es de tu hombro izquierdo, al hombro izquierdo de la otra persona, y siempre los damos en RAM, esto es, respeto, amor, y misericordia. Haz cada día una mejor versión de ti misma, de ti mismo, recuerda, cada día es una nueva oportunidad, y si te encuentras en crisis, al igual recuerda que la palabra crisis, en chino, se escribe exactamente igual que la palabra oportunidad, así que cualquier crisis, es igual a oportunidad, y cada instante, cada momento, cada día, es una oportunidad nueva. Te mando muchas bendiciones, y te deseo una muy bella semana, no te preocupes, todo va a estar bien, todo está bien, todo fluye a tu favor, aunque tal vez, aparentemente, no sea el caso, es nada más, una apariencia. Te mando un abrazo de corazón a corazón, con mucha luz, amor, paz, y tranquilidad. Hasta la próxima ocasión, Namasté. ¡Gracias!